Hay una soga, se mueve en el puente ¿Quién se ahorca? ¿Quién se muere? Buscan en la noche algo nuevo, como un trueno Es una sombra, se esconde en la muerte Como hojas allá afuera Buscan en la noche algo nuevo, como un trueno Una fascinación, su voz me duele dentro Con ojos de color de roe, se miran dentro Corremos de nuevo un eco, tu voz cambió El cielo un poco más claro, el signo de luto en sus manos De pronto ceniza sin brillo, volvió como un sueño encendido Se fue de mis ojos, la última estrella del río Ven negro mil veces, regresa tu suerte Una daga sin mañana, duerme con la noche Como un luto, como un trueno No sé si me gustó Con coke más el que no se levanta Corremos de nuevo un eco, tu voz cambió El cielo un poco más claro, el signo de luto en sus manos De pronto ceniza sin brillo, volvió como un sueño encendido Se fue de mis ojos, la última estrella del río